¡Vamos! ¡Muchas gracias! Vine con mi amigo Marco Que me invitó a este lago Le agradezco mucho por haberme invitado Estamos sacando muchísimos crappies No salen grandes Pero están saliendo Es lo importante es divertirnos Y nada, gracias a todos por ver mis videos Un saludo para Luca Desde Argentina Un niño que está pescando también Quiero mandarle un saludo a su papá Un saludo para Jorge Su esposa Ana Y su hijo Frijolito Que siempre miran mis videos Y a todos Gracias por ver los videos Y nada, vamos a seguir Estoy usando minos Pescaditos vivos con un anzuelo Un plomito Y un flotador Es lo que estoy usando Están saliendo muchísimo De aquí de la orillita salen Como pueden ver Miren En la orillita salen A unos ¿Qué serán? 5 o 4 pies De la orilla Están saliendo No salen grandes Estos los más grandes Para estos aquí En este lago No hay medida Estos ya están buenos para comer Están un poco pequeñitos Pero Me voy a llevar unos 6 Nada más Muy sabrosos El límite son 15 Me voy a llevar 6 Nada más Y nada Vamos a seguir Como pueden ver Sin cortar Sin cortar Y sale Lindos pescados Hermosos crappies El lindos pescados 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 Pura sacadera. Pura sacada. 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 Gracias por ver el video 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 de todos los colores salen Gracias por ver el video Así se está divertido ¿Cuántos llevas? Ahora sí ya te rebasee creo de los 50 que llevabas ¿No picaron allá? Pero la divertida es que no la quita, ¿verdad? Nadie Uno tras otro No jamás en la vida Te digo que hasta voy a soñar No jamás en la vida ¿Tú? No, sí, no, 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 no... No, 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 no... No no, 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 no... ¡Suscríbete! yeah because how do you how's the fish in how many? you guys both over there there it's a little crappie Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.